A partir de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde de este miércoles 20 de marzo, los usuarios podrán acudir al área de consulta externa de la sede San Vicente del Hospital Raul Orejuela Bueno para beneficiarse con la toma de exámenes diagnósticos y aplicación de vacunas en el marco de una jornada especial de salud organizada por esta entidad. Las mujeres mayores a 50 años podrán realizarse el examen de la mamografía de manera espontánea y sin necesidad de tener una autorización previa. Con este sencillo pero muy eficaz procedimiento, las mujeres de este rango de edad podrán prevenir y detectar tempranamente anomalías o presencia de cáncer de mama. En simultánea, esta jornada ofrecerá en conjunto con la SPS, SEMSANAR, MEDIMAS y entidades de régimen subsidiado los siguientes exámenes diagnósticos y aplicación de vacunas orientadas a rangos específicos de edad. Citología vaginal, orientada a mujeres de 15 a 49 años. Valoración, riesgo cardiovascular y detección de hipertensión arterial, dirigido a hombres y mujeres entre los 18 y los 69 años de edad que no sean hipertensos ni diabéticos. Jornada de planificación familiar para hombres y mujeres con vida sexual activa. Vacunación para niños menores de un año, niños de un año, niños de 18 meses, de 5 años y mujeres de 15 a 49 años. Examen de agudeza visual orientado a personas de 4, 11, 16 y 45 años. Planeé para este miércoles su visita al Hospital Raúl de Juela Bueno y sea beneficiado con alguno o varios de estos exámenes diagnósticos para prevención de enfermedades y patologías que con una pronta detección podrán ser tratadas a tiempo.